Muy buenas tardes a todos los seguidores de prensa Chalaca TV nos encontramos en la avenida dos de mayo en los exteriores de la RENIE del Callao de Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. Hemos llegado hasta este punto porque desde el día de ayer se está reportando quejas de varias personas que vienen a hacer un trámite a la RENIE del Callao que hay colas inmensas y que no se está tampoco respetando el distanciamiento social. Como ustedes pueden observar en las imágenes hay gran cantidad de personas en estos momentos que incluso están haciendo cola desde las cuatro de la mañana según indica. En estos momentos la reunida se encuentra cerrada. hemos preguntado el motivo por el cual se encuentra cerrada porque las personas siguen haciendo cola y la cola llega hasta aproximadamente casi la ya la avenida Sáenz Peña. Nos indican de que están en hora de refrigerio y que estarían retornando a las doce y media doce y cuarto según lo que le han indicado a las personas. Es por ello que observamos que la RENIE se encuentra cerrada en la puerta. Esta parte de fiscalización de la municipalidad del Callao también se encuentra en el interior y en los exteriores de la puerta de la RENIE del Callao. Hay gran cantidad de personas, la cola llega casi hasta la avenida Sáenz Peña. Podemos observar que incluso hay personas que están haciendo cola desde muy temprano de la mañana, hay personas que son de la tercera edad, hay personas que están gestando también y se encuentran haciendo cola desde el día de ayer también y todavía no son atendidos. Hay personas que vienen a hacer trámites de recojo de DNI y también de otros trámites. Caballero, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Desde qué hora está haciendo cola usted? Yo desde las cinco y media de la mañana. Desde las cinco y media. Podemos observar que las puertas de la RENIE se encuentran cerradas, ¿debido a qué? Dicen que van a estar en el refrigerio, dicen así, pero no están lentos, están atendiendo, no están atendiendo cómo debe ser. Indican que van a retornar después del refrigerio aproximadamente doce y media, doce y cuarto. Doce y cuarto, dejo. Sí, doce y cuarto. ¿Qué trámite viene a realizar usted? Yo voy a recogerme de DNI. ¿Y está desde las cinco y media de la mañana? De la mañana. Ok, muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Sabe qué? No, estoy haciendo la cola y me han dicho, he venido con la noticia que dice que hay que sacar otro ticket y yo ya tengo mi ticket de recoger, pero ¿cómo es posible? Ahora hay que pagar también para sacar cita, todo eso. ¿Usted ha sacado cita de manera virtual? No, no he sacado porque yo no tengo celular, señorita. Yo soy una persona muy pobre y ¿cómo se llama? Y estoy con una enfermedad, tengo una enfermedad. ¿Usted no tiene manera de poder acceder de repente a sacar ticket de manera virtual o sacar una cita? ¿Ha venido de manera presencial y qué es lo que le han indicado? Que dice que tengo que sacar el otro ticket que no tengo. Me han hecho hacer la cola de dos cuadras. ¿Desde qué hora está aquí usted? Yo estoy de bien temprano, desde las seis de la mañana también, señorita. ¿Desde las seis de la mañana está haciendo su cola? Sí, estoy haciendo mi cola y no va a hacer la cola. Muchísimas gracias. Situación como de la señora y del señor que en este caso ha venido a hacer un trámite de recojo de DNI. Hay otra señora que no cuenta con un teléfono o una computadora para que pueda sacar una cita de manera virtual. Ha venido de manera presencial desde las seis de la mañana y todavía no lo atienden. Podemos observar la inmensa cola que es que hay afuera de los exteriores de la reunión del Callao. Incluso ni siquiera se respeta el distanciamiento social. Caballero, ¿desde qué hora está usted acá? Estoy de las ocho de la mañana. Las ocho. ¿Desde qué hora? De las ocho de la mañana. De las ocho. ¿Usted qué trámite ha venido? ¿Qué trámite ha venido a realizar? A recocar mi duplicado DNI. ¿Ha venido a recoger su duplicado DNI? A sacar cita. A sacar cita. Sí, ya para allá. Podemos observar que la reunión tiene las puertas cerradas. ¿Debido a qué? Dice que el sistema está lento. Demora una hora por persona. Señora, ¿usted desde qué hora está aquí? Mamita, yo acá estoy, mamá, de las cinco de la mañana, mami. Cinco de la mañana. El día de ayer, el día de ayer también. No seas así, ¿eh? El día de ayer también ha habido una cola grandísima. Sí, sí. El día de ayer también usted estaba... Estamos de temprano, mami. Ese parece injusto, mami, ¿verdad? Y por favor, queremos el bono para comer, mamá, para comer. Otro tema, señora, también es que tampoco se respeta el distanciamiento social. Nosotros lo que queremos es el bono. Bono para los niños, bono para todos, para el pobre. Se puede observar que tampoco estamos respetando el distanciamiento social. La gente se encuentra totalmente juntas, haciendo cola. Esta cola llega hasta la avenida Saez Peña. Nosotros vamos a caminar un poquito más para que ustedes puedan observar. Incluso hay una madre de familia que ha venido con su bebé en coche. Señora, ¿desde qué hora se encuentra usted aquí? Bueno, no hace mucho. Hora una hora, más o menos. Podemos observar que desde el día de ayer que ha aperturado la avenida del Callao hay una cola inmensa. Sí, así tengo entendido que hay unas colas grandísimas para recoger. Yo vengo a recoger, nomás. ¿Viene a recoger DNI? Sí. Muchas gracias. La mayoría de personas viene a recoger DNI, otras personas vienen a hacer otro trámite. Podemos incluso observar que hay personas que se encuentran sentadas en toda la vereda, haciendo su cola. Incluso menores de edad que están comiendo aquí en la vereda. Señora, ¿desde qué hora se encuentra aquí usted? Yo desde las 6 de la mañana. ¿Desde las 6 de la mañana? ¿Qué trámite viene a realizar? Para recoger mi DNI. Para recoger DNI. ¿Usted ha sacado hoy a su cita de manera virtual o no? No, sí, normal. ¿Y qué es lo que le han indicado? Solamente para hacer mi cola y esperar nomás. Muchísimas gracias. Desde las 6 de la mañana hay personas que se encuentran realizando su cola. Hay unas personas que están desde las 4 de la mañana. Se ha reportado desde el día de ayer varias quejas de varias personas que no son atendidas porque de repente nos sacaron una cita de manera virtual con anticipación y tienen que hacer su cola para que puedan sacar una cita y volver a regresar para que recién lo puedan atender y puedan terminar con el trámite que ellos quieren regresar. Hay personas que se encuentran, como ustedes pueden observar, se encuentran sentadas. Vamos a caminar un poco más adelante para que ustedes puedan ver que hay más gente que todavía sigue esperando ser atendidos. Hay personas que no están respetando el distanciamiento social y es preocupante porque es uno de los protocolos de bioseguridad importante para que la gente no se pueda contagiar ante esta pandemia del COVID-19. Señora, ¿desde qué hora usted está acá haciendo su cola? Desde las 6 de la mañana, señorita. Póngase la mascarilla. Desde las 6 de la mañana, ¿qué trámite viene a realizar? A recoger mi DNI. ¿A recoger su DNI? ¿Ya ha sacado cita? ¿Ya está todo el trámite de manera virtual? No, solamente estaba a recoger, nada más. Ahorita la reunión se encuentra cerrada debido a que se han ido a... A... Antes están que venden colas. Y nosotros no avanzamos. Estamos desde las 6 de la mañana y no avanzamos casi nada. Y no es justo. Claro. ¿No le han indicado... ¿No le han dado un ticket de repente de un número? Dijeron que nos iban a dar, pero no nos han dado nada. Entonces estamos esperando. Desde las 6 de la mañana, otras personas están desde las 5, de las 4 de la mañana. Caballero, ¿ustedes desde qué hora están? Estamos de las 6 y media. ¿Desde las 6 y media? ¿También viene a hacer recojo el DNI? No, para recoger el DNI nada más porque ya está todo listo. Y mira, solamente han dado las primeras horas 200 tickets. De esos 200 tickets ya han atendido. Dicen que a partir de las 12 van a entregar otros 200 tickets para nuevamente atender. ¿Hasta qué hora va a atender la Reniel? Hasta las 4 o 5 de la tarde es lo que atiende. Pero mire la cola, ¿hasta dónde está? Claro, la cola, como podemos observar, es inmensa. Está casi ya llegando a la avenida Saiz Peña. Exacto, así es. Así está. ¿Alguien nos va a decirnos si nos van a atender o no? Pues sí que nos digan si nos van a atender para no estar sentados acá. Yo estoy también desde las 7 de la mañana acá y nada. No nos dicen nada si nos van a atender o no. Incluso también hay personas que vienen a hacer recojo de DNI por el tema de las votaciones también, ¿no? También, pues tenemos que... Para todo es el DNI, señorita. Para todo es el DNI. Para trabajo, todo. Tenemos que sacarlo nosotros. Pero mire, ve cómo nos tienen acá. Ni siquiera nos dicen si nos van a atender o no. ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Usted ya revisó su trámite de manera virtual o viene a sacar cita recién? No, por virtual, yo le hice. No, ya está todo para recoger, nomás. Yo estaba para el 12 de febrero, pero vine y estaba cerrado. El día de ayer también se ha registrado una cola inmensa. El día de ayer también usted estaba haciendo cola. No, no. Recién hoy día he venido. No, igualito. Solamente dieron 200 tickets y ahí después la gente se fue. O sea, no hace nada. Y podemos observar incluso que ni siquiera hay cola de preferencial para las personas de la tercera edad o las personas que se encuentran en gestación. Son de la tercera edad que están haciendo su cola y esto no hay preferencia para ellos. Incluso también hay una madre de familia con su coche, con sus bebés, con menores de edad. No los atienden. No los atienden. Mire, cómo estamos en pleno sol. Estamos a pleno sol todos. Y a mí me urge mi DNI. ¿Por qué? Porque soy presidente de mesa. ¿Usted es presidente de mesa? Soy presidente de mesa y necesito mi DNI. Y mire lo que tengo que hacer. Ayer vine, por eso ya me fui. Pero mire cómo está ahora. Claro. Porque la mayoría de las personas han aprovechado en poder hacer sus trámites para que puedan sacar su DNI porque a muchas personas de repente se las ha perdido y cosas. Entonces tienen que votar de alguna manera. Exacto. Exacto. Así es. Y a usted le ha tocado ser miembro de mesa. O sea, le urge... Presidente de mesa. Presidente de mesa y me urge mi DNI. Ok. Muchísimas gracias, caballero. Hay muchas personas que están haciendo cola. Ahora hay jóvenes, hay también madres de familia, personas gestando, señoras de la tercera edad. Nosotros estamos caminando y podemos observar... Podemos observar que la cola ya está casi llegando a la avenida Sespeña. Es inmensa. La atención nos indican de que es hasta las 4 de la tarde. En estos momentos se encuentran en refrigerio. Según lo que indican que van a regresar a las 12 y cuarto, 12 y media de refrigerio. Y van a poder abrir las puertas de la reñe para que sigan atendiendo. Pero es lamentable observar de que ni siquiera hay una cola de preferencial. Donde se puedan atender a los adultos mayores. Donde se puedan atender a las madres gestantes. Donde quizás se puedan atender también a las personas que vienen con sus menores hijos. Porque de repente no tienen con quien dejarlos. Y no hay una cola preferencial. Tampoco hay un distanciamiento social. También es lo que ustedes pueden observar. No hay distanciamiento social. Están expuestos a que se puedan contagiar. Incluso como ustedes pueden observar. Hay personas de la tercera edad con la mascarilla abajo. Hasta comiendo. Y lamentablemente esto es un desorden total. Esperemos de que la reñe del Callao pueda tomar cartas en el asunto. Y pueda darle solución a esto rápidamente. Porque definitivamente hay personas que no están respetando el distanciamiento social. Tampoco hay seguridad en la puerta de la reñe del Callao. No hay nadie que pueda poner orden. Y tampoco pueda agilizar. ¿Desde qué hora usted está haciendo su cola? Yo a las 7 de la mañana amiga. Y no avanza nada la cola amiga. Están que venden la cola delante. Los policías municipales. Están que venden. ¿Qué es lo que le han dicho? ¿Que están vendiendo la cola? A 5 soles están que venden la cola ahí. Los que toman fotos están que hacen cola. Están que venden cola. ¿Quién serían las personas que están vendiendo la cola? Ahí toda la vida. Para la gente que hay adentro. Los jaladores. Los policías municipales. Todo ahí. Incluso ni siquiera hay una cola preferencial para que se puedan atender las personas. ¡Ah! Miren la señora con sus hijos. Miren adelante. La señora está con sus hijos ahí. Hay personas que han venido incluso con coches. Ahí uno ve. Con coches. Todo. Es que siempre es lo mismo señorita. Siempre es lo mismo. Que sea. Está cansada la gente. Lo mismo señorita. Ah. Y ahorita la reunión se encuentra cerrada. Dice que van a abrir a las 12 y media. 12 y cuarto. Para que se han ido al refrigerio. Se han ido todos al refrigerio. Ellos comen. Mientras que uno está acá. Con 6. Está que se cae de hambre uno ve. Y la niña es que tiene la culpa. No van a hacer nada la cola. Ah. Muchísimas gracias. Bueno. Las personas se encuentran. Intignadas. Porque. Como es posible. De que se puedan ellos. Todo. Específicamente. Todo el personal de la reunión del Callao. A esta hora. Se ha ido a refrigerio. Las puertas se encuentran cerradas. Van a regresar a las 12 y cuarto. 12 y media. Y recién van a atender. A todas estas personas. Es una cola. Grandísima. Puede también. Pueden también. Pueden también. Incluso. Alterar el tema del contagio. Al COVID-19. Porque la gente se encuentra totalmente junta. No hay ni siquiera distanciamiento social. No hay ni siquiera distanciamiento social. Hay personas de la tercera edad. Comiendo en la calle. Y definitivamente. Esto es totalmente lamentable. Indignante. Con estas imágenes. Nosotros nos vamos a trasladar a otro punto del Callao. Para seguir informando. Todo lo que se viene suscitando en el puerto Chalaco. Conocen antes. Pedirle a todas las personas. Puedan compartir esta información. Para así llegar a más hogares. Informo para ustedes. Francia Mío. Desde la reunión del Callao. Para Prensa Chalaca TV.